Casa propia es la última película de Rosendo Ruiz, probablemente el director cordobés más prolífico. Es una película en la que el cineasta vuelve a un esquema de producción que se acerca al de su primera película, quizás la más emblemática del cine de nuestra provincia, estoy hablando de De Caravana. Pero en esta ocasión para contar una historia muy distinta, soy un hombre de mediana edad que aún vive con su madre, que tiene, como muchos argentinos hoy, la dificultad de llegar a fin de mes, que tiene un problema también de pareja, está en una situación muy conflictiva con su pareja, que en definitiva vive una situación de crisis muy profunda y tiene por supuesto un anhelo, el anhelo de tener un espacio propio, de tener una cierta autonomía, como indica el título de la película, Casa propia. Lo más interesante creo de esta película, que es casi una marca autoral de Rosendo Ruiz, es que todos los personajes están realmente muy bien construidos, está muy bien actuada la película, pero todos los personajes sobre todo tienen como matices que le dan una carnadura, es decir, no son personajes lineales, unidireccionales o unidimensionales, son personajes que tienen sus oscuridades, que pueden ser incluso cuestionados, el protagonista en varios momentos se devela como un personaje machista, pero todos los elementos que giran en torno a la construcción de este personaje y en torno a la crisis que este personaje está viviendo son muy nobles y están realmente muy bien utilizados. Hay momentos en que uno no sabe muy bien si lo que está viendo es parte de la realidad o parte de la imaginación o de los sueños de este personaje, o más que sueños, pesadillas. Y siempre con mucho equilibrio, con mucha mesura, con rasgos que lo acercan a Rosendo Ruiz a la tradición del cine clásico, definitivamente es un cineasta que sabe contar muy bien, que sabe trabajar muy bien con actores y que sabe sobre todo construir personajes entrañables aun a pesar de las contradicciones que puedan tener. Se llama Casa propia, es una película muy sólida, muy madura, del cineasta cordobés Rosendo Ruiz.